¡Ja, ja! Yo estoy, pero como paquete de pastilla. La chica no es la escuidad, no es todo. Que no... Claro. Ahí, a ver. No, ayer decía que Marco Bulevino estrenaba diciendo que van a hacer una inversión con la empresa global de un marco que va a estar expusiendo en él. Y levantaba la posibilidad de poder hacerlo a través del ring y etcétera. Mira, Marco Bulevino es un poco más rico que el año pasado. Y el año pasado también tenía la posibilidad de hacer el ciclo de infracciones. Estaban esperando esto, porque en la presidencia de la Nación hay un gerente que pusieron en ellos, digamos, en función de llevar adelante este tipo de inversión. Y estoy cuestionando y criticando a Marco Bulevino que lo que quiere es que no se va a hacer más falta. Lo que sí cuestiono es que si vos me das la posibilidad de que todo lo que es rechazo se lo puedas llevar, no es regulación de México. ¿Cómo? No es el Estado para regular algo. Lo que nos va a terminar pasando es que los ricos van a ser más ricos, los ricos van a ser más ricos. Entonces, el Estado va a necesitar regular ese tipo de cosas. Para, para Santi, por favor, porque es interesantísimo este tema, y además quiero entender que estás yendo por el GNL y demás. Necesito, por favor, que te ubiques en un lugar donde no se corte. Muy bien, muy bien. Bueno, en un momento vas a empezar a titiritar y está todo bien. Ahí nos vamos a dar cuenta que tenés frío. Hola, hola. A ver ahí. Hola, hola. Ahí estamos. Ahí está mejor. No sé, hasta no me... Eso es lo que te comentaba. En la línea de la cuenta de X, decía algo que iba a hacer con el PSA Globa en función de tener un barco de genestre en la República. Sí, que eso lo venís trabajando cuando eras presidente de la comisión. Sí, desde mucho antes lo fuimos estudiando. Y, digamos, hacia dónde iba la situación. Y acá tenemos dos cuestiones que son fundamentales. Una que tiene que bajar mucho peso de Chubut, que tiene que ver con qué situación aparece cuando aparece el RIGI. El RIGI lo que le propone a Marco Cusco y a otro, al Malacho, es la posibilidad de no tener regulaciones. En ese momento, una regulación, lo único que pierden, lo único que pierden es el RIGI. Porque le da la posibilidad de que todo lo que estás ganando, lo que más lo vos crees, y así lo que vos crees. Así que el Estado es el RIGI que están trabajando sobre sus recursos naturales. Y, por otro lado, lo que también deja a la cara, lo que venimos anunciando hace mucho, es que Marco Cusco tiene hoy ya una pata puesta en vaca muerta, que es muy importante, muy fuerte, pero no es una crítica a Marco Cusco, y si no, que es, bueno, ¿qué va a pasar en Chubut? Entonces, porque hoy es mucho más atractivo que la cuenta del Golfo San Jorge. Bueno, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que pensar también hacia adelante. Porque la verdad es que nos va a afectar y nos va a afectar mucho. Tal cual. ¿Y cómo ves eso? ¿Lo que va a pasar en materia energética? Sí, porque vos estás como advirtiendo que algo puede pasar y que nos va a afectar. Digo, ¿cómo se revierte para que no afecte? A eso voy. Me parece que hay que tener un plan concreto de contingencia, y hay que tener variables a tener en cuenta, a pensar en 15, 20 años para adelante. Ahí tienen que participar las empresas, los estatutos, el gobierno, las distintas fuerzas políticas, porque lo que está pasando es que vamos a tener menos inversión, y por tener menos inversión vamos a tener menos producción también. ¿Por qué? Porque es mucho más atractivo. El Golfo San Jorge es un buen calentro de San Jorge que hace más de 100 años que se está trabajando y explotando. ¿No se entiende? Sí. Entonces, si van a estar todos los componentes. Bueno, el diputado Glinski el sábado pasado hablaba de esto también y destacaba precisamente tu trabajo con respecto a este tema y cómo lo habías abordado cuando fuiste legislador y presidente de esa comisión. La crítica frente a eso, yo también debería haber sido más mediático y más incisivo, aunque sea para llamar la atención un poco sobre lo que estoy perdonando, la más discusión sobre el trabajo que uno venía realizando, porque creo que estamos en una situación muy incómoda. Vamos a tener problemas con realidad, vamos a tener problemas con tu participación, vamos a tener problemas hacia cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Chile. Bueno, pero yo ahí entiendo... Porque nadie desconoce, nadie desconoce, digamos, el petróleo de la realidad, la participación, a través de lo que se gana con el petróleo, se reparten las decisiones. Pero yo ahí es donde yo entiendo de que el sentarse con el Poder Central implica esto, es decir, che, yo te acompaño acá, pero yo necesito imperiosamente que esa regalía, esa comparticipación se reparta en forma bien para nuestra provincia. Creo que esa es la parte de negociación, ¿sí o no? Sí, yo te lo banco eso. ¿Eso ocurrió? No sé. Y bueno, pero ahí está. Por eso hablo de decirle la verdad al pueblo, ¿me entiendes? Porque si eso no ocurre, digo, yo tengo todo el derecho de pensar que esa negociación existió, que eso solamente existió en función de todo lo que me sacaron durante seis meses, como el Fonil, como el subsidio de transporte, como las transferencias discrecionales, digamos, que se realizan, que esa transición discrecional está impuesta por la ley, que a la provincia me conocí, pues se me ocurre también en el interior, una discrecional porque dice el mundo a uno sí y a otro no es discrecional porque es automática. Entonces, yo no sé si esa charla realmente existió, o solamente me quitaron lo que me corresponde y votaron y dicen que me vuelvan lo que me corresponde. Entonces, ahí está el punto de cuestión de cómo le hablamos con sinceridad por el vecino, en este caso al pueblo chuputense. Entonces, esas son las cuestiones donde yo voy pidiendo las entradas. Sabemos que el ajuste va a ser ceroso, sabemos que la clase media tiende a desaparecer en los próximos dos años. Entonces, el tema es cómo se refiere de una manera, si se refiere de todo eso y qué se construye en función de estas dos semanas. Uno, cualquiera en la provincia de Chuput, un café que sea propietario de una casa, y que tenga un auto y unos mangos guardados, que su capital sea a 100.000 dólares. Esta pirámide mundial de los más ricos, que pertenece al 12% de los más ricos del mundo. ¿Pertenecen a qué? Al 12% de los más ricos del mundo. Estos son los números que hay que ver. Lo que se rompió es la igualdad. No puede ser que cualquiera que tenga una casa, un auto y unos ahorros, que sean 100.000 dólares, esté en el mismo desil que Guggeroni. ¿Entendés? Claro, claro. Eso es lo que se rompió. Bueno, ¿cómo se reconstruye? Ya, mire. Siempre parecería ser que estamos hablando o de los más vulnerables o de los más ricos. En el medio hay toda la masa de gente que le hace por encima al país, que son las pymes que te he hablado hoy más temprano, que están perdidos. Están perdidos y están sin conducción. O eso que ya está crujiendo. Lo que cruje son las representaciones, Gonzalo. Para mí es una verdad muy relativa. Es algo que nunca se lo escuchan. Y esas representaciones crujen en los municipios, en las naciones, en la presidencia, en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Industrial, en los municipios, todo lo que tenga representación va a ocurrir. En ese sentido presentado, es un modo muy difícil de la Argentina. Y solamente se sale en ese momento aceptando errores y diciéndole la verdad. Lo que queremos poner es la representación de la República Argentina en la provincia de Chubut y en los municipios. Por eso, lo que queremos hacer es que se va a recuperar a la Argentina. No es menor. No es menor para los que le dan. Santi, querido, te agradezco muchísimo este contacto. Te dejo para la próxima, porque en algún momento sé que voy a poder tenerte en el piso. el tema es KEL. Pero hacerme una breve reseña, si querés, de cómo viviste estos seis meses de la gestión TACETA. Mirá, creo que había muchas expectativas respecto a la influencia en la tierra o por algo vano. Creo que es el sentido al igual. ¿Se festeja con bombo y platillo qué? Lo que se festeja con el platillo es que vengan a construir uno así o que vengan a construir uno de ellos y se hace un algo como si fuese terminando la otra o la otra o la otra y nueve y eso es una inversión privada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Me parece que KEL viene con un desastre muy importante de los últimos nueve, diez, once años en función de inversiones no solo de KEL, sino que toda la energía de Madrid. Vos ya me lo escuchaste decir que hay asimetrías muy importantes respecto al conjunto de la provincia. Me parece que se tiene mucho en eso. Yo espero que se pueda hacer algo como este. El equipo todavía no aparece. Sí lo veo inquieto, sí lo veo tratando de hacer y nosotros tratando de de contribuyernos, de entender lo que le pasa al peronismo y por lo menos de mi parte tratar de hacer una oposición inteligente. No es una oposición para tirar piedras, sino para construir lo que se quiere y en el caso de que esto pasa por el lado de la gente. ¿Cuál es la agenda del peronismo? Me parece que eso es fundamental y no solo para el peronismo, sino para toda la provincia. Perfecto. La agenda de propuestas a futuro muy fuerte, con mucha preparación, con mucha conciencia, con un punto de ser permanente en la propuesta, en el número oficial, tenemos que reconfigurar nuestra fuerza política porque el peronismo no es para subestimarnos. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, sabemos las cosas que podemos llegar a hacer y dejar de ponernos objetivos a un punto de paso para empezar a pensar en cuándo podemos volver a una sociedad. Santi, querido, te agradezco mucho. Les mando un abrazo grande. Buen fin de... Igualmente para vos, abrazo. Chau, chau. Santiago Higón, diputado nacional, mandato cumplido, dirigente del Partido Justicialista en la ciudad de Esquel y provincial, obviamente. Estuvo con nosotros con algunos inconvenientes de audios.